La fase de ascenso a la Liga Eva de Baloncesto se juega el próximo fin de semana en La Roda con claras opciones del conjunto local. El vicepresidente de la Diputación, Constantino Berruga, junto al alcalde de La Roda, Vicente Aroca, el responsable de la Federación de Baloncesto en Castilla-La Mancha, Constantino Berruga Martínez, y el director de la sección en el Club Polideportivo La Roda, Gaspar Cabañero, han informado de la celebración de esta fase de ascenso que se va a celebrar en el pabellón Juan José Lozano Jareño Rodense el próximo fin de semana del 16 y 17 de mayo. El pasado mes de febrero la Diputación Provincial negoció con la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha dos eventos deportivos importantes para que se pudieran celebrar en la provincia de Albacete. La Copa Federación, que ya se celebró en el Club Baloncesto de Almancha, en la localidad de Almancha, y la fase final primera nacional masculina, la fase de ascenso a Liga Eva, en la cual, bueno, pues tendríamos que ver en qué población de la provincia de Albacete se podría desarrollar el evento. Afortunadamente, un equipo de la provincia de Albacete ha sido campeón de la primera división nacional y el próximo fin de semana, en la localidad de La Roda, se va a celebrar este evento. Para la Diputación, poder traer eventos de estas características son muy importantes, por lo que supone de promoción del deporte de nuestra provincia, y también de promoción del deporte base, que es evidentemente muy importante. Para mí, como alcalde de La Roda, es una inmensa satisfacción, es una inmensa alegría, y lo creo hablar en nombre de todos y de cada uno de los ciudadanos de nuestra población, que se vaya a llevar a cabo este fin de semana esta fase nacional de la Liga Eva, de la primera nacional masculina. La verdad es que encontrar esta calidad balocentística, esta capacidad de estos grandes jugadores y de estos grandes equipos que vamos a tener este fin de semana en La Roda, la verdad es que es un privilegio. En todos sitios, pues no se dan las circunstancias de que cuatro grandes equipos se unan, estén en competición, precisamente para ascender a esta fase. En nombre de la Federación, agradecer al Ayuntamiento de La Roda las facilidades continuas que da a la Federación de Balancesto de Castilla-La Mancha para las escuelas de tecnificación, para la concentración de selecciones, para un sinfín de cosas que en esta comarca de Albacete organiza la Federación, sobre todo en el balancesto de selecciones autonómicas, categorías inferiores, porque el Ayuntamiento de La Roda es uno de los pocos ayuntamientos que no cobra las instalaciones a las asociaciones y clubes deportivos. También a la Diputación, porque la sintonía de la Diputación con la Federación de Balancesto de Castilla-La Mancha viene desde hace años, pero es cierto que se ha acentuado más en estos cuatro años y muchísimo más en esta última temporada. Tengo que decir que este año, en esta temporada, el 70% de las organizaciones regionales de balancesto tanto masculino como femenino, lo que ha dicho antes Gaspar, más las fases final junior femenina, más la fase final junior masculina, más la fase final de la primera división de Castilla-La Mancha, todas se han jugado en Albacete o provincia. La primera semifinal se enfrentará el Caja Rural de La Roda contra CEI de Toledo, en la Universidad Laboral, a las seis de la tarde. Posteriormente, al término de este encuentro, sobre las ocho, se enfrentará el UGISA Guadalajara Basket contra el CEBE Manzanares. El domingo, la deseos a final. No obstante, antes vamos a tener, para abrir boca, una fase final junior masculino preferente, que esta será a las cuatro y media, que van a enfrentar a los equipos de la Solana contra la Junquera Basket. ¡Gracias!